Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo lo sé diga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimera clase. ¡Que viva la fiesta del mariachi! Son del Mariachi Juvenil Primera Clase. 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 No, 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 no. 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 Bueno, antes de seguir con más bonitas canciones, quisiéramos escuchar las palabritas. Dí alguno de los presentes, por favor. Miguel. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué pasa, Miguel? Adelante, Miguel. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué pasa, Miguel? No, no. No, pues te quería decir que... Yo sé que tú decías que no te gustan los mariachis. ¿Qué pasa, Miguel? 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 No, claro que sí, claro que sí. No, claro que sí, claro que sí. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué pasa, Miguel? Mi amor, en primavera, y en el verano, aún me entendré el ganador de mi canción. El invierno tu mío, cuando las oras llegan, tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego, ay, de mi corazón Y en el invierno tendrás las flores de mi amor en primavera Y en el invierno aumentará el calor, ay, de mi corazón El invierno tu mío, cuando las oras llegan, tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego, ay, de mi corazón Te amaré toda la vida Y el besito que se vea a sus señores Muchas gracias, muchas gracias Meneche lo bonito, meneche Encontrarme alguien como tú, con esa sencilla es que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres única Convénces a mi corazón que te ama por completo Conquistas cada parte del cuerpo Tú haces que a diario tengamos en ti Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me haces soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos en cuestión de ti Me haces sentir muy orgullosa simplemente segundos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Eche lo bonito, mariachi Y el besito, ayayay, amor Y te viven los muertos Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel Me haces sentir muy orgulloso simplemente segundos nos ven Caminando de la mano Caminando de la mano Eres mi razón de ser Sí, señores, y el aplauso fuerte Y vamos con esta bonita canción muy popular ¿No? ¿No? Eres mi razón de ser Eres mi razón de ser De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un reto Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Teres y un pelo Y allí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos dejan Besos, besos, besos Besos, 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 besos Si nos dejan Buscamos un reto Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Teres y un pelo Cerca del cielo Y allí Juntito los dos Y allí nos dejan Y allí nos dejan Buscamos un reto Cerca del cielo Será lo que soñamos Si nos dejan El recinto es así Bueno, pero Seguimos de canciones Seguimos de canciones El recinto es así Bueno, pues Seguimos de canciones Con las nubes Me alemán es un buen amor Que mi costal es el oro Me alemán es un buen amor Por los horas en mi tesoro Pago mucho junto a ti Y por eso soy feliz contigo Pago mucho para mí Por el corazón te digo Olvidemos el pasado Y vivamos el presente De las verdades que me amas Y te amo para siempre Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que me amas Y te amo para siempre Vale más un buen amor Que con él tengo un agradecido Ahora sé que el llanto sirvió Para el reto y ser venido Con las verdades que me amas Y te amo para siempre Y te amo para siempre Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Pero lo que te quiero contar Pero lo que te quiero contar Sabes una cosa Y me cuento una palabra Y me cuento una palabra Y me hice un ritmo prosa Y me saco en una rosa De lo que te quiero decir Sabes una cosa Y me cuento una palabra Y cuando llegaste de repente Me hice un beso Me empiezo a anotar Sabes una cosa Te quiere a mi hermosa y te entregan una rosa La vida de tu alma quiero dar Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, gracias al cielo Y le cuento a las afregas Lo bonito que se mire, lo bonito que se mire Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa El aplauso al Dios, me lo dio fuerte Puedo seguirme las canciones Bueno, esa canción para que el caballero de la sangre va a estar Y los amantes de Dios con las palmas, arriba Se mueren los señores con gusto Este día de crecer tan dichoso En tu herida te encuentras gustosa Y tranquilo tu fiel corazón Me lo siento feliz en el mundo Siempre está y perdura tu mente Y no se labra en tu frente Con el oro y las perlas del mar Al mirar tus dedos, al mirar tus dedos, al mirar tus dedos, te digo ¡Ay! No, pero no puede ser Chabela, no, 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 no ¿Cómo se llama ella? ¡Girena! ¡Girena! Bueno, vamos de nuevo ¡Ay! ¡Girena! ¡Eso! Y al mirar que no me quieres, al mirar que me da tristeza, yo te digo ¡Ay! ¡Gimena! ¡Ay, Jimena, 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 es el ruro que yo tengo! Bueno, ademas y caballeros, y nos vamos con este bonito zapateo para ti, Jimena, y para todos los presentes, con todo el amor y cariño. ¡Un, dos, tres! ¡Marchi! ¡Marchi! Y ahora vamos con la parte sexy que las chicas estaban esperando, así que sí. ¡Un, dos, tres! ¡Marchi! 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 Ufff! ¡Gracias! ¡Otra! 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 ¿Otra! ¿Para obtero? ¿Era a hacer la entrega de este bonito obsequio de parte de nosotros? Ya como somos siempre frecuentes desde hace 15 días, ustedes me llevaronIDS de bring falei Rider, a Castilla, nosotros no, no, no. Ella me la llamó a mí Bueno Nos despedimos No conozco la última canción A ver qué canción quieren escuchar Que les guste mucho Puede ser la cantina Aunque no sea mayo Que es para la mamita Que lo pido por favor Ah la de Selena Claro que sí ¿Cómo dice? Yo, 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 yo Y más Y tú No reconoce ni lo que es el mar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con el piso Me ha pagado pero una vez Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba en la noche Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida acababa Si una vez dije que te amaba No vuelvo a ser Ese dolor es cosa de ayer Yo sé que tienes un nuevo amor Sin el miedo al tecero Sin el miedo al tecero No lo dejó Sin el miedo No podrás de felicidad Tal vez es alguien más Te ladra A ver con tanto amor Por tanto amor Me dice tú Estaba en el cielo Tu mamá Y se mira No sé qué No sé qué Como dice ¡Ay! 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 ¡Cómo me duele! A ver todo esto ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele?